Hola, bienvenido seas a este canal de Ministerio Latino por Cristo. Antes de pasar a la reflexión que has venido a ver, te invito a suscribirte al canal, que actives la campanita y que nos des un me gusta, que compartas este video y nos dejes tus comentarios. Esto permitirá que los algoritmos promuevan las reflexiones para que más personas puedan ser alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga. En la reflexión para el día de hoy, la gloriosa armadura de Dios, el casco de la salvación. Contaba cierto ciudadano, cuando era niño íbamos en bicicleta por las aceras y por las calles, jugábamos béisbol y fútbol en la calle. Los veranos eran especialmente buenos porque podíamos jugar a la pelota hasta que no veías. Viajábamos en coches sin cinturones de seguridad, ni asientos de seguridad. Viajar en la parte trasera de una camioneta en un día caluroso era un regalo especial. Bebimos aguas de una manguera de jardín, nos caímos de los árboles, nos cortamos causando heridas, nos rompimos huesos y dientes, comimos pasteles hechos de tierra, jugamos con pistolas de aire comprimido e inventamos juegos con palos. Tuvimos libertad, fracaso, éxito y responsabilidad. Fue una época increíble para crecer. Y lo hicimos todos sin el uso de una protección. Aunque sobrevivimos montando nuestras bicicletas sin casco, hoy nadie consideraría hacerlo. Los estudios han demostrado que los cascos de bicicleta salvan a más de 50 mil vidas al año. Simplemente no sabíamos eso hace 50 años. Ahora, cuando montamos siempre nos ponemos cascos porque tenemos que protegernos de una conmoción cerebral por algún golpe. De manera similar en la batalla espiritual que estamos librando como seguidores de Jesús, también debemos asegurarnos de protegernos la cabeza. En la reflexión para este día, tomamos la siguiente pieza de la armadura de Dios. Leemos en la carta a los Efesios. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Carta a los Efesios, capítulo 6 y versículo 17. Hablaremos del casco que usaba el soldado romano de ese tiempo y la importancia que jugaba para su defensa. El casco romano se llamaba galea y tenía dos propósitos, protección e identificación. Los cascos generalmente venían con protectores en las mejillas y eran más gruesos en los lugares con mayor probabilidad de ser golpeados. Los cascos usados por los soldados tenían crestas hechas de plumas de pelo de caballo, que generalmente estaban teñidos de rojo. Con la naturaleza distinta de sus cascos, era fácil identificar a estos hombres en medio de una batalla. Algunos historiadores antiguos como Polivio afirman que el casco que llevaban los soldados romanos tenía también una función psicológica. Escribió en su libro, Las historias de Polivio, que los cascos estaban adornados con un círculo de plumas que servía para hacer que un soldado pareciera dos veces más alto de lo que realmente era. La cabeza del soldado era una de las áreas más vulnerables. Sin su casco, un golpe en la cabeza del soldado resultaría fatal. Su casco cubría toda su cabeza, el área facial y entre los ojos. El uso de su armadura resultaría inútil si no estuviera equipado con su casco. En la versión antigua de las escrituras, la versión de Reina Valera, el verso nos dice el yelmo de la salvación. Yelmo, esta es una palabra de origen germánico conocida como helm, es el elemento de la armadura que protege la cabeza y el rostro del guerrero. La necesidad de proteger la cabeza es casi tan antigua como la propia guerra. Yelmo es un concepto que, según detalla el diccionario de la Real Academia Española, alude al sector de la armadura que en la antigüedad protegía el rostro y la cabeza del usuario. El significado bíblico del yelmo es una metáfora de la seguridad y protección de Dios en la lucha diaria contra las tentaciones y las amenazas del pecado. El yelmo también es considerado un símbolo de fe y esperanza, pues aunque quizás podamos parecer débiles y vulnerables, siempre es posible ganar la batalla espiritual con la ayuda de Dios, utilizando la armadura completa que Él nos proporciona. El uso del casco, como se le conoce hoy en día, continúa siendo de gran importancia ya que es usado para evitar golpes que podrían resultar mortales o devastadores. Vemos su uso al manejar bicicleta, motocicleta, patines, patinetas, carreras de auto y sobre todo los soldados modernos lo usan para evitar heridas fatales. El casco de los soldados romanos les protegía el cuello y la cara de los ataques enemigos. Nuestras cabezas son la fuente y mecanismos para la toma de decisiones. Asimismo, el yelmo es visto como una armadura de fe y esperanza. Nos ayuda a protegernos mentalmente de las tentaciones y retos de nuestra guerra espiritual diaria y que nos permite concentrarnos en los mandamientos de Dios para eliminar los pensamientos materialistas y mundanos. El casco es una armadura para los creyentes que nos garantizan nuestra salvación. Ocupa un lugar importante en la confianza y certeza que podemos experimentar como seguidores de Dios con respecto al futuro de nuestra vida. Este nos da la seguridad y tranquilidad de que seremos salvos si seguimos y confiamos en la palabra de Dios y sus promesas. Yo te invito a leer el capítulo 59 del libro del profeta Isaías. Uno se queda sorprendido de la capacidad de maldad del ser humano y en especial cuando se habla del pueblo de Dios. Después de describir la gama de maldades desplegada por el pueblo, el profeta escribió, Sí, la verdad ha desaparecido y se ataca a todo el que abandona la maldad. El Señor miró y le desagradó descubrir que no había justicia. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que se interpuso él mismo para salvarlos con su brazo fuerte, sostenido por su propia justicia. Se puso la justicia como coraza y se colocó en la cabeza el casco de salvación. Se vistió con una túnica de venganza y se envolvió en un manto de pasión divina. Libro del profeta Isaías, capítulo 59, versos del 15 al 17. La salvación la otorga Dios a aquellos que despliegan humildad, se alejan del pecado y abandonan la maldad. Van tras la búsqueda de obtener su salvación a través de la sangre redentora de su Hijo Jesucristo. Tú y yo podemos defender nuestra nueva vida en Cristo conociendo a profundidad que somos salvos y estamos seguros en la sangre derramada por nosotros en la cruz del Calvario. El casco de la salvación del creyente es una de las piezas de armadura más cruciales para el cristiano. Sin el Espíritu Santo que habita en el creyente en el momento de la salvación, todas las demás partes de la armadura se convierten en inútiles. La salvación da poder a los creyentes para luchar. Nos protege en los momentos de nuestras debilidades. Sin salvación no hay victoria. Debes mantenerte firme en la convicción de tu salvación. Eso es muy vital. Cuando sabes, sin lugar a dudas, que vas a ser parte del reino celestial por lo que hizo Cristo en la cruz, ni siquiera la muerte puede vencerlo. Todos y cada uno de los creyentes enfrentamos tiempos extremadamente oscuros. En esos tiempos nuestra salvación iluminará el camino y nos ayudará a llegar a la patria celestial. Pon tus pensamientos en las cosas anteriores, escuchando alabanza y alimentando tu alma, escuchando meditaciones de la palabra en la iglesia, en la radio y en las redes sociales. Tu esfuerzo debe ser intencional en alimentar tu mente con el alimento espiritual durante el transcurso de tu día. Toma tiempo de tu día ocupado para leer las sagradas escrituras. El apóstol Pablo nos declara en la carta a los tesalonicenses. Pero los que vivimos en la luz estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Primera carta a los tesalonicenses capítulo 5 y versículo 8. La salvación llega en el momento en que ponemos nuestra confianza en la muerte y la resurrección de Jesús como pago por nuestro pecado. El casco de la salvación, como la coraza de justicia, reposa sobre la obra redentora de Cristo para salvarnos. Pero también nos involucra mientras caminamos con el Señor y le permitimos que trabaje esa salvación en cada parte de nuestros pensamientos. El campo de guerra en nuestra mente es el lugar principal donde se libra la batalla espiritual. El Señor trabaja su verdad liberadora en nuestras perspectivas, mientras que el enemigo lucha en contra de las fortalezas que nos unen a Cristo. Nuestra mente debe estar llena de la seguridad de nuestra salvación. Hemos de vivir cada día de la vida que Dios quiere que vivamos como hijos suyos, anclados en esa certeza y con nuestros corazones llenos de gratitud. Recuerda lo que somos. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 9. Esa es nuestra realidad y ese debe ser nuestro propósito. No permitamos que el diablo ponga en nuestra mente dudas sobre nuestra salvación. Somos salvos por la fe en Cristo y nadie nos puede arrebatar esa salvación. Recuerda que eres salvo por la fe en Jesús y eso nadie lo puede cambiar. Vive en confianza y en obediencia la vida que Jesús desea para ti. Combate con la palabra de Dios las dudas sobre tu salvación o las tentaciones a sentir que no mereces su amor o su perdón. Él te ama, te salvó y eres suyo por la eternidad. No permitas que el enemigo inunde tu mente de duda e inseguridad. Como todos los pecados comienzan como un pensamiento, mantener la mente despejada y centrada puede ayudarte a seguir siendo un guerrero fiel al Señor. Y evitarás que esas estocadas demoníacas hieran tu mente. La mente es el lugar donde se ganan o se pierden las batallas, sabiendo que las luchas son constantemente con el mundo, la carne, el diablo y las huestes demoníacas. Protejamos nuestra mente de los ataques mortales de la duda, de la cizaña y de la inseguridad con las que el enemigo arremete contra ti. El casco de la salvación en cada momento te recordará que eres salvo porque un día aceptaste a Jesús en tu corazón. Los ataques diabólicos del enemigo a tu mente son porque sabe que de allí salen los pensamientos y las acciones para el resto del cuerpo. En la reflexión titulada ¿Quién controla tus pensamientos? del 23 de abril del año 2020, que te invito a escuchar. Hablamos de la importancia que juega esa torre de control que es el cerebro humano. Si el enemigo ataca y logra desestabilizar ese centro de comandos, afectará el corazón y el alma de la persona que cae víctima de su ataque. El cerebro, la mente, es de gran importancia y es por eso que el demonio lanzará ataques crueles a tu mente. Toma las debidas precauciones utilizando el casco de la salvación. Mi querido amigo y hermano, ya con esta reflexión son cinco las partes de la armadura de Dios que estamos descifrando. La armadura de Dios está basada en Jesucristo, su fe y la salvación que Dios nos regala a través de su Hijo. Empieza a tomar conciencia de tu necesidad individual para combatir en este mundo de maldad. Recuerda que tu batalla es por el destino de tu alma. Así de crucial es entender el uso de tu armadura divina. Está en ti hacer uso de ella. Nuestro Padre celestial, el casco de la salvación que tú nos das, nos quita el vivir con miedo a Satanás que siempre trata de desorientarnos y que sintamos desconfianza. Tu casco nos recuerda que nuestra victoria vendrá no de nosotros, sino de ti que gobierna sobre el universo y la creación. Tú has prometido darnos la victoria en la sangre de tu Hijo. Señor, aumenta nuestra seguridad de victoria. Te lo venimos a pedir en la sangre victoriosa de Jesús. Amén.